Hola a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy un vídeo completamente diferente porque va a ser un vídeo sin cortes, grabado como si fuese primera persona y que sobre todo va a ser un vídeo donde os enseño todo lo que hago en el aviario yo he entrado por esa puerta hoy y lo único que he hecho ha sido mirar los míos a ver que tal estaban los pollitos, básicamente he abierto por aquí, bueno, vale, vale, los he visto y cuando me iba a poner a limpiar el suelo, que quizás no parezca, pero mirad está muy sucio, como siempre, todos los días que llego al aviario toca limpiar pues cuando iba a limpiar el suelo y me iba a poner a dar de comer, agua, lo que hago, sí o sí de diario en el aviario, he pensado, oye, y si hoy lo grabo, así que lo voy a grabar tal cual, del tirón sin cortes, sin nada, a ver cuánto tardo en dar de comer a todos, a los de esta jaula estos, estos, todas las jaulas de cría, los carambios, todas las jaulas de cría la voladera de periquitos y la voladera de las limpas, bueno, voladera, más bien es como una especie de jaulón igual que se está voluminando, pero bueno, en este caso, vamos a ir empezando lo que primero hago, como digo, siempre es revisar los nidos por cierto, voy a quitar esto de aquí, esto lo usaremos después que es para el tema del agua, de los bebederos y lo que primero hago es poner de comer y lo hago de la siguiente manera, voy a cambiar de mano voy a grabar con la izquierda, vengo al cubo de la comida el cual, por cierto, todavía está bastante lleno mirad qué gustito da la comida voy a poner esta otra cámara, mirad vaya pasada, por cierto el próximo vídeo que haga de este estilo lo quiero hacer ya con una especie de GoPro en la cabeza ya que como veis ahora, tengo que sujetar la cámara con la mano, pero el próximo vídeo lo quiero hacer 100% GoPro en la cabeza vale, ponemoslo por aquí agarramos el comedero y por aquí, en este caso tengo, vamos a mirar exactamente 600 mililitros básicamente 600 gramos de comida, bueno, pues yo lo que hago es lo siguiente, digo por aquí abro, bueno, cuidado, voy a intentar grabarlo lo mejor posible y ya empiezo a echar venga, he terminado cierro, venimos aquí a este otro y esto lo voy haciendo con todos los comederos de la diaria y hay que echar comida que sobre, nunca que falte chicos lo que voy a hacer, eso sí es abrir todos, porque como ya estoy con una mano voy a abrirme todos y luego ya los cierro todos del video así lo tengo un poco más fácil vale comidita por aquí bueno, ya veis que la tarea del aviario es lo que toca yo calculo que tardaremos entre 15 y 20 minutos no suelo tardar tampoco mucho más lo último que suelo hacer suele ser la limpieza ya que a veces mientras estoy poniendo comida pues se me puede caer un comedero se puede caer un bebedero y de esa forma lo tengo todo más limpito sobre todo se nota también las parejas que están criando que comen más que aquellas parejas que no están con huevos ni nada por el estilo vale, ahora que ya están cerramos los comederos listo, hemos terminado con este lateral y hemos gastado prácticamente 400 gramos la verdad es que es bastante estas jaulas de aquí las hago después mirad estos, que cabrones vaciando el comedero hay dos hembras que me lo hacen pero bueno saltarían estos de aquí vamos a ver si consigo ponérselo que aquí me pilla muy mal para echarles y sobre todo para grabarlo ahí yo creo que más o menos lo habéis podido ver vamos a cerrar cerrar ahí también ya casi no queda yo creo que nos da para estos y ya no habrá que echarles vamos a abrir ya os digo, revisión de nidos no voy a hacer porque haré un vídeo aparte sobre ellos pero es lo primero que hago siempre al llegar vale, pues hemos gastado ya 600 gramos de comida ya veis chicos que aquí en el aviario nos catimamos y esto es diariamente lo que ellos comen a veces incluso más porque lo he hecho en ocasiones dos veces al día vale, aquí vamos otros 600 vamos allá y como digo aún hay que entre comillas repetir aquí porque les hemos echado poquita así que les ponemos listo cerramos es que voy a abrir todos los comederos como he hecho antes que si no se me va a complicar aquí 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 y aquí perfecto bueno, ese en verdad ya les había echado vamos a cerrar a ver si consigo echar con una sola mano genial cerramos venimos por aquí con los opalinos los opalinos les tengo puestas muchas esperanzas vale, por aquí ponemos un poquito tampoco hay que echar mucha porque ellos comen solo lo de la superficie entonces si les echamos tres kilos de comida las otras semillas se quedan por debajo y no se las comen entonces es inútil veis esta es la otra hembra que me vacía por completo el comedero hija de puta bueno este que le vamos a tener que echar cantidad y ahora que ya le hemos puesto cantidad se lo repartimos un poco a ver si ya se van calmando ahora que ya está metida al nido y ya no me echa la comida bueno voy a ver si está todo cerrado sí todo cerrado perfecto y hemos gastado ya pues el primer kilo de comida un kilo y cien cada uno con uno hemos gastado madre mía tenemos esto más que empezar bueno ahora turno ya de estos chavalines vamos a abrir vale voy a siempre mueven los palos que es una locura son son de lo que no hay estos machos se ponen a cortejar entre ellos para practicar y demás y y tiran todos los palos bueno lo voy a dejar así de momento y vamos a a poner las semillas que en este caso van en este comedero ahí vale ahí aunque se caigan a la jaula da igual porque ellos luego también buscan por la jaula bueno increíble cerramos creo que con lo que tengo bueno sí con lo que tengo suficiente para los diamantes los diamantes también tendré que echarles la pastita de cría ya vemos que que la han destrozado y la han llenado de cascas o sea ya casi no hay pasta y la poca que hay está sucia entonces esto ya lo dejo ahí afuera y les pongo también sus semillas que comen prácticamente todo la pasta o sea su alimento base y las semillas pues suelen ser un poco un complemento aunque les encantan vamos a cerrar cerramos esto está a punto de romper este cierre ya me doy cuenta ojo aún nos ha sobrado un poquito por lo que nos ha sobrado lo vamos a echar a los bonos de la voladera en este caso vamos a abrir y les voy a poner por aquí vale como veis era prácticamente nada menos de 100 gramos que eso para ellos no es nada así se entretienen buscando por ahí me diréis Pedro ¿ya has terminado de poner comida? no aún faltan estos dos comedores grandes este no está vacío del todo bueno prácticamente pero este sí está vacío ya pero este no no tiene nada el pobre está ya en las últimas así que lo voy a llenar también con este aparatito de momento hemos gastado 1,2 kilos vamos a ver cuánto gastamos en un día normal de comida vamos ahí ahí perfecto vale pues ahora ya voy a necesitar por fin utilizar el señor trípode que lo tengo por aquí para que me ayude a lo largo del día de hoy y es que lo puedo traer hacia aquí sí creo que lo voy a poder dejar bien voy a poner esta otra cámara y vamos a apoyar la camarita vale voy a mover ahora el armario que es este no sé si lo veis a ver del todo bien esto es para el agua pero bueno lo usaremos después voy a bajar la cámara más lo voy a dejar ahí y vamos a llenar ya los comederos vale uno y otro que tengo por aquí vamos también a agarrar el cuenquito de las medidas tenemos otros 600 gramos aquí vamos a abrir y procedemos a llenar con cuidado de no tirar las semillas porque aquí sí que es importante ahí llenamos vale uno lleno cerramos por aquí y ahora llenamos el otro yo no sé si va nos va a sobrar un pelín ojo que aún nos sobra un poquito ole ahorrando chicos bueno pues ahora vamos a volver a llenar yo creo que las linfas se comerán 100 gramos fácilmente así que voy a llenar un poquito más el cuenco bueno esto es mucho al menos 100 gramos un poco más en realidad no pasa nada aquí lo vais a poder ver ahí hay bueno en realidad son 200 ahora que lo veo ahí hay 200 por lo cual hemos gastado 2 kilos con esto de aquí si lo gastamos ahora en las linfas habrán sido 2 kilos bueno ya veis que el aviario está en aumento y se nota bueno vamos a poner esto por aquí madre mía uff como está como está todo de polvo hay que limpiar eh venga voy a ponerle el comedero por aquí antes había 3 por eso está esa marca ahí y esta marca no se lo vais a ver hay una marca ahí otra ahí y otra aquí que esa otra marca es para el otro comedero que es este así que lo colocamos tal que ahí pues chicos ya estaría comederos preparados ahora faltan las linfas vamos a agarrar por aquí la comida de las linfas nos ponemos aquí abrimos jaulita que tal como estamos for what you he puesto dos comederos porque ahora son más linfas y bueno pues para evitar problemas por si acaso ponemos aquí su ración de semillas y ahora las otras la verdad es que las linfas que ya tenía yo comen del comedero verde y las nuevas comen de este comedero de aquí más o menos pues se han repartido ya veis que lo hemos gastado y bueno este comedero no era no se usa así pero lo he improvisado así para que sea una cajita y así puedo colgarlo ahí entonces tenemos este comedero y ese otro suficiente chicos como digo para las linfas vamos a cerrar y aún voy a veis que están todos comiendo ahí en el suelo aunque les he puesto comida aquí la gran mayoría la gran mayoría prefería ir al suelo así que voy a echar un poquito más aquí esto bueno ya ni lo contamos me da igual va a ser dos puñaditos de comida nada más que dos puñaditos en realidad aún son 200 gramos así que hoy ya veremos no ha estado dos con dos que aún es bastante pensar que dos con dos al final de mes poca broma bueno ahí tenemos y procedemos a cerrar oye un poco de silencio ¿no? por favor bueno habríamos terminado ya con la parte de la comida y ahora quedaría la parte de la bebida normalmente bueno espérate vamos a cerrar esto es mi mesa improvisada que he utilizado para este vídeo en este caso yo una vez cada dos días o bueno si puedo a diario a diario pero normalmente día sí día no por ejemplo ayer viene todos los bebederos y hoy no lleno todos solamente los que estén vacíos mañana aunque yo vea que este está así lo cambio porque no hace cambio todos los bebederos siempre así que ahora vamos a ver cuáles son los que están vacíos bueno falta más de comer todavía a estos que no nos olvidamos no nos olvidamos vale estos de aquí tienen agua tienen tienen vamos a ver por aquí tienen poquita pero este yo sé que les dura tienen ya os digo que le rellenamos a los que lo tengan vacío o bueno solo que hay uno que está pues por aquí también se lo pongo los de la voladera tienen por ejemplo la voladera la tengo que limpiar porque es que de verdad cada tres días está así es una barbaridad luego tienen tienen oye pues van a tener casi dos aguas yo preparando todo tienen miren no tienen estos no tienen chicos a ver tienen ahí un poquillo pero esto esto no es nada entonces se vacía los de la voladera seguramente haya que no oye pues aún tiene y bastante no sé oye increíble un solo bebedero pues ayer los debí de llenar hasta arriba ayer debí de llenarlo a más no poder voy a intentar hacerlo con una mano venga para no usar el trípode como luego al limpiar tendré que usar el trípode si o si ahí estamos y el agua lo tengo aquí momento de agarrarlo y yo vengo con un bidón gigante de agua porque es que he venido desde casa con esto y digo es que seguro que va a hacer falda voy a tener que usar las dos manos porque es que no me fío yo de que se vaya a caer lo que no sé es cómo dejar la cámara la voy a dejar aquí de nuevo la vieja confiable del trípode vamos a hacer la vieja confiable madre mía como me cuesta enganchar la cámara aquí creo que se ha podido notar vale listo esto por cierto que mucha gente me pregunta es agua del grifo yo también bebo agua del grifo no problema vale ya está bebedero listo se lo voy a colocar directamente y os dejo ya ahí chicos porque os vais a quedar ahí mientras yo limpio la verdad es que me he puesto este armadito aquí para el tema de los bebederos porque para los bebederos sí o sí no es todo mal pero ya veo que no que no ha hecho falta voy a mover por cierto esto y ya me pongo a barrer todo porque es necesario barrer así que voy a mover un poco el trípode para poder yo ver todo no sé si ahí lo vais a ver del todo bien yo creo que ahí más o menos se ve entonces ahora bueno aparte que luego me encargaré de poner la pasta de crie y limpiar esto porque está el comedero fatal tengo también que poner comida a los canarios y luego por último ya a los periquitos de las dos jaulas de ahí bueno pues ahora ya empieza el proceso de barrer barro todo con delicatete esto depende del día hay que barrer más o menos normalmente dos veces al día pero hoy como no he venido por la mañana pues está esto más sucio que hay que ser de nada mal pues como veo dos veces puede estar más sucio vale voy a recoger también por la zona de las linfas intento llevármelo todo a una zona y ya en esa zona recogerlo por cierto he tenido aquí en el aviario que muchos me decían ayer aspiradoras automáticas es más tengo una que está ahí guardada y ahí está guardada porque no me gusta o sea no no funciona bien por lo menos este modelo ya he ido probando si no de cara a un futuro más modelos porque este ya os digo que esta no no me iba me iba fatal no lo limpiaba bien además es un modelo que solo funciona con wifi y aquí pues wifi no hay así pues nada así pues ¿qué le vamos a hacer? vale vamos a limpiar por aquí y voy recogiendo todo en un montoncito igual pues son cáscaras de semilla plumas sobre todo porque hay muchos que están mudando ahora bueno muchos que están mudando ahora no hay pájaros mudando plumas constantemente porque si no están unos son otros y y va mudando chicos entonces es habitual que siempre hayan plumas por aquí luego en las esquinas suele quedar también suciedad pero bueno ya estaría ahí estamos listo chicos wow tremendo vale más o menos estaría la cosa recogida ahora ¿qué es lo que haría yo? voy a agarrar la cámara si puedo ahora más o menos se ha recogido todo os enseño mirad ahí se ve está el suelo recogido y ahí la suciedad ¿la veis? ahí todo esto viene en la diaria entonces ahora lo que suelo hacer yo es pasar una aspiradora que tengo especial la cual pues la paso por los rinconcitos y luego aspiro eso pero bueno eso ya lo voy a hacer fuera de cámara porque si no os voy a reventar los oídos porque es como una especie de aspiradora industrial de verdad que es una máquina muy muy potente y lo único que me quedaría ahora cuando corte el vídeo sería comida y agua a esos dos y a estos de aquí bueno estos en verdad comida y a esos también y luego pues la pasta de cría de los diamantes que el comedero está inmundo mirad que locura está súper sucia así que hay que darle una buena limpieza pero bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo si así ha sido os invitaría que dejaseis un pedazo de me gusta para que traiga más vídeos de este estilo al canal y que sobre todo el próximo vídeo de este estilo sea grabado con una GoPro en la cabeza y básicamente el ángulo será algo de este estilo vale y podamos verlo pues como si fueseis yo en el aviario porque aunque hoy lo haya intentado sé que no ha quedado del todo guay os invitaría también como no a que os suscribáis de esa forma aprovechamos y el canal va creciendo estamos más cerca de los 100.000 suscriptores así que a darle caña a gente y por último ya agradecer a los miembros del canal muchísimas gracias a todos los miembros ya que hayis aquellos miembros nuevos antiguos de verdad que yo agradezco el apoyo de absolutamente todos y ahora ya sí que sí y sin nada más que deciros nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós